muy buenas a todos qué tal cómo estáis bienvenidos a una nueva edición de psico exit este apartado dentro de exit madrid donde como ya sabéis hablamos con psicólogos y con otros profesionales de este ámbito sobre temas actuales que nos ayudan a conocernos a nosotros mismos también a entender un poquito el entorno en el que y la situación en la que nos encontramos en esta ocasión vamos a hablar de un tema bastante interesante también y está para ello con nosotros julis espinoza hola cómo estás hola 11 estoy muy contenta por la invitación de psico exit y bueno gracias por este espacio bueno julis te voy a dejar simplemente ahora en un momentito para que nos cuentes de qué vas a hablar y también para que hables un poquito de ti para que todos te conozcamos ya mi nombre es julie espinoza soy coach contológico y también titulada en el área de recursos humanos actualmente me dedico en chile al acompañamiento en procesos de transformación personal aplicando experiencias de aprendizajes desde el cuerpo las emociones y el lenguaje por qué es tan importante hablar sobre las emociones mira antes de responder esa pregunta es necesario tener a la mano ciertos conceptos o distinciones básicas lo primero es saber que existen las emociones que es de lo que vamos a hablar hoy por otro lado están los estados de ánimo que suelen ser confundidos con las emociones y existen también las emociones enraizadas que son emociones que que quedan atrapadas en el ser humano después de experimentar eventos de gran intensidad emocional y aunque todos están relacionados porque obviamente hablamos de emociones son diferentes al final y poco a poco te voy a ir o les voy a ir contando por qué la diferencia o en dónde está la diferencia ahora bien la palabra emoción viene del latín emover que significa mover hacia afuera o podríamos decir lo que me mueve o en otras palabras lo que me pone en acción si no sabemos qué son las emociones si no sabemos qué es lo que nos mueve es muy probable que no sepamos cómo gestionar nuestra inteligencia emocional y aquí es donde radica la importancia del saber sobre las emociones porque somos seres 100% emotivos no hay una cosa que no hagamos en el día que no esté basada en una emoción ya sea el entusiasmo la alegría el resentimiento la euforia no podemos pensar ni actuar en un segundo y nada en ausencia de las emociones incluso si yo te dijera monse mientras estoy hablando contigo no siento nada puede ser dicho con una emoción no sé desmotivación desorientación cierto desprecio o apatía lo que quiero decir con todo esto es que imposible imposible separar nuestro mundo conversacional lo que escucho lo que digo lo que expresamos no lo podemos separar de nuestro mundo emocional qué consecuencias trae el no comprender nuestras emociones mira hay un psicólogo autor de la inteligencia emocional daniel coleman él dice cuanto más abierto estemos a nuestros propios sentimientos mejor podremos leer los sentimientos de otros y y totalmente el no comprender nuestras emociones genera un vacío enorme y parte de ese vacío lo estamos experimentando ahora a gran escala estudios revelan que ha aumentado el porcentaje de trastornos psicológicos y de problemas emocionales hemos entrado en confinamiento y ha brotado otra crisis dentro de casa en el no saber manejar la incertidumbre el no saber sostener el miedo la ansiedad esto hace que aparezca la frustración la rabia la desmotivación y a muchas personas hoy les cuesta estar quieto no se consiguen en la tranquilidad y eso le les hace sentirse inútil entonces estas emociones que este voy nombrando son emociones que estando en lo cotidiano las vivimos de otra manera o simplemente mira no tenemos tiempo para vivir en la mayoría y estoy segura que tú también ha escuchado la frase pienso y luego existo de rené descartes bajo ese pensamiento bajo esa idea se fue desarrollando en la humanidad entera le hemos dado más fuerza a lo racional a la lógica y a todo lo que pueda ser explicado de manera específica lo que quiero compartir con esto es que ahora mismo estamos viviendo las consecuencias de no comprender las emociones y en esa necesidad de aprender hoy en día es notable la cantidad de información que se que se maneja referente a las emociones y el cómo gestionarla de una forma inteligente o efectiva en la sociedad podemos decir que está despertando y hoy más que nunca es necesario ser consciente de lo que sentimos y el cómo lo sentimos se pueden controlar las emociones sí mira voy a citar un filósofo filósofo y psicólogo que fue conocido como el padre de la psicología americana llamado William James él expresaba que los acontecimientos de gran intensidad emocional parecen dejar metafóricamente una cicatriz en el cerebro y definitivamente las emociones tienen un efecto como amplificador de la memoria esto lo han corroborado múltiples estudios de psicología cognitiva y neurobiología en ese punto científico no no me atrevo a meterme pero quiero aportar desde el punto de vista ontológico que la ontología es parte de la filosofía que estudia la naturaleza del ser la existencia la existencia y la realidad podemos decir entonces desde este punto de vista ontológico que más allá de una cicatriz en el cerebro también quedan cicatrices en el cuerpo la forma de mover mi cuerpo cuando estoy indignada o lo puedes imaginar tú cuando tú estás indignada tu cuerpo se mueve distinto de cuando sientes alegría de cuando sientes placer el movimiento del cuerpo es distinto frente a las emociones y hablando también cuando existen por ejemplo estos eventos de gran intensidad emocional por ejemplo los abusos sexuales la víctima queda con estas emociones como el miedo el miedo, la vergüenza, un dolor enorme y eso también cambia significativamente el mover su cuerpo la forma como mueve su cuerpo y el lenguaje en todo sentido entonces una emoción puede generar cambios en tus expresiones en lo que dices, en lo que ofreces, en lo que pides, en lo que rechazas entonces mira, actualmente existen métodos para controlar las emociones y estos métodos están basados en respiración, en actividades físicas como el yoga por ejemplo, en meditación y mira, mi invitación más que a controlarlas es a sentirlas las emociones son naturaleza propia del ser humano y la invitación es como para conocer nuestro mundo emocional debemos reaprender nuestras emociones y una vez que las reaprendemos, habitarlas ¿Cómo puede una persona reaprender las emociones? En el coaching ontológico hablamos de 7 emociones básicas estas emociones básicas vienen con todo ser humano yo le llamo el kit emocional las emociones son innatas nacemos con ellas tal cual como son por ejemplo, piensa en un niño recién nacido toda la sabiduría que traen ellos cuando nacen les duele algo y lloran se molestan por algo y les cambia la cara, el gesto si les da miedo, su corazón empieza a latir de una manera distinta y también está su asombro, que es una de las emociones no sé, hermosas que nos trae tantos regalos y los niños cuando sienten algo nuevo cada día se asombran, su cara es distinta y para los humanos, para los adultos es como, bueno, es algo simple algo que estamos acostumbrados a ver, no es tan importante entonces, pensando en esto, creo que vamos olvidando las emociones mientras vamos creciendo entonces el primer paso para reaprender las emociones es aceptar que existe cierto olvido o cierta desconexión de algunas de nuestras emociones y si alguien te dice, no, bueno, yo sé emocionarme sé cómo sentir mis emociones, está bien también puede ampliar la forma en cómo se emociona lo siguiente para reaprender las emociones es también aceptar que cada persona es distinta, es un observador distinto para ti la alegría puede ser distinta que para mí, la alegría para ti puede ser saltar, gritar, sonreír y para mí, tal vez la alegría puede ser también acostarme un rato dormir y basándonos en eso es importante respetar que cada uno es distinto el aprendizaje que obtenemos también es diferente dependiendo de la emocionalidad que tenemos a la mano cuando aprendemos por ejemplo si tú aprendes desde la gratitud y yo aprendo desde la arrogancia aunque la información sea exactamente igual el aprendizaje es distinto porque somos personas distintas somos observadores distintos entonces para volver a conectarnos con nuestras emociones es volver a reconectarnos con lo genuino de nosotros, con lo genuino de nuestro ser esto nos da la oportunidad de sentir de nuevo de manera natural entramos en la emoción para aprender, para escuchar qué es lo que esa emoción nos revela de nosotros bueno ya para finalizar hablaste de unas emociones básicas cuéntanos cuáles son y cómo podríamos identificarlas en nosotros las emociones básicas son siete estas son las emociones básicas que estudia el coaching ontológico y son la ternura la tristeza la rabia la alegría el miedo el erotismo y la gratitud en esta oportunidad vamos a profundizar un poco sobre el miedo y esto porque a muchas personas el miedo le es incómodo o le es como una emoción negativa y la verdad es que la verdad es que no pues porque mira basándonos en el concepto principal que la emoción es una acción o una predisposición a la acción el miedo nos predispone a cuidar ese algo que para nosotros es importante el miedo se presenta cuando nuestra seguridad se puede ver afectada y nos invita a cuidarnos si piensas cuando tienes miedo y aparece la emoción y puedes tener acción de esconderte de salir corriendo de alejarte pero siempre como para cuidar algo hay personas que experimentan el miedo como estado de ánimo y cuando esta persona vive en ese estado de ánimo que es el miedo vive temiendo a veces no sabe a que le tiene miedo pero tiene miedo la diferencia entre el miedo como emoción y miedo como estado de ánimo es que la emoción me invita a la acción me paralizo me cuido como te estaba comentando ahora pero eso se pasa cuando llega otra emoción ahora cuando el miedo está o aparece como estado de ánimo este estado de ánimo puede acompañarme por días por meses semanas y cualquier otro evento que ocurra la persona lo vive con miedo si es un evento que puede ser alegre como una fiesta la persona va guardada va su gesticulación su forma de moverse es distinta porque está en un estado de ánimo de miedo ahora para identificar estas estas y otras emociones en nosotros la invitación es a escuchar el cuerpo a atenderlo el cuerpo yo digo que el cuerpo no miente la sensación que va experimentando el cuerpo te va diciendo que emoción está se está revelando en él los latidos del corazón la respiración entonces escuchar el cuerpo es conocer la tendencia de tu postura frente a ciertas situaciones y también te recuerdo porque si si has vivido ya no sé un momento que te ha generado cierta emoción por ejemplo en este caso el miedo tu cuerpo reconoce que eso es miedo porque hay algo que te recuerda ya el cuerpo lo he sentido así en otra oportunidad y y te va revelando en sí el cuerpo te va revelando en sí qué emoción estás sintiendo puedes identificarla escuchando detenidamente y atentamente tu cuerpo ahora toda emoción se aprende en cierto vivir si aparece la rabia por ejemplo y yo aprendí que la rabia es mala voy a buscar reprimirla y el reprimirla hace que ok se guarde se guarde pero siempre que aparezca la rabia va a querer aparecer con más fuerza por eso aparece la ira ya entonces la lo que te quiero comentar es que escuchar nuestro cuerpo es empezar a sentir es empezar a emocionarnos conscientemente entonces esa es como la invitación mayor escuchar a escuchar tu cuerpo y empezar a a ser consciente de las emociones que va experimentando bueno Juli muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros estos minutitos quería darte la opción la posibilidad de que si quieres decir algo más pues este es tu momento ya bueno muchísimas gracias una vez más por la invitación por abrir esta ventana de Psycho Etsy para este espacio de mostrar un mundo emocional de pronto quisiera también invitarlos a que me visiten en mis redes sociales estoy en instagram como julis espinoza guión bajo o piso y ahí podemos profundizar algunos temas de las emociones y otros así que nada los dejo invitados y otra vez gracias a ti y a Psycho Etsy por esta invitación pues muchísimas gracias y nada chicos también a todos los que habéis estado por aquí gracias igualmente nos vemos en el siguiente Psycho Exit y hasta otra